¡Gracias! Primero que todo, Fernando, para nosotros es un orgullo poder entrevistarte aquí mano a mano para Frecuencia Cruzada, nuestras redes sociales. Es difícil, quizás en pocas palabras, decirlo la sensación, la emoción después de ese gol 119. Primero, ¿cómo lo viste con tu familia y luego tus compañeros y después con el resto de la hinchada? Ah, bueno, buenas tardes. La verdad que es una alegría inmensa porque ya se venía hablando hace un tiempo sobre el récord. Y bueno, es algo personal, ¿no? No era nada grupal. En lo grupal teníamos muchas cosas por cumplir y que este año no se pudo. Pero este récord ya se venía hablando hace un tiempo largo. Y bueno, uno va escuchando de acá, de allá, mucha gente que me decía que iba a ser el goleador histórico y que cuándo se iba a dar. Y bueno, iba achicando el margen de goles y bueno, me iba acercando y cada día la gente me preguntaba. Generaba mucha ansiedad. Y generaba mucha ansiedad en todo mi entorno, ¿no? Entonces, yo siempre me decía que, Fernando, tranquilo, tranquilo, que yo todo va a llegar. Y bueno, como decían hace un momento, a partidos anteriores vinieron familiares míos porque parecía que se podía dar el récord y no se dio. Y bueno, y este partido contra la U, no había nadie de mi familia, solamente mi señora y mis dos hijos y se dio contra la U. La verdad que fue algo increíble. Cuando hice el gol salí disparado, corriendo, no podía creerlo, de la emoción que sentí por dentro, de la alegría, de tanto esfuerzo, tanto sacrificio que uno hace. Se había dado contra un clásico rival, entonces era algo soñado. No sé si pudiste escuchar el relato de nuestra radio de frecuencia cruzada, lo hice yo. Sí, sí. Y salió una frase, bueno, lo veníamos preparando hace algún tiempo, en la importancia que tienen también esto de los niños. Los niños que juegan mucho, ahora como está el fútbol, que los niños quieren ser, no sé, Mbappé, Messi, pero los niños de Católica quieren ser San Pedro y usan la camiseta 9 en la espalda. ¿Cómo te toma eso también como ejemplo, tanto para los niños y también como para los adultos? Que parte del relato también dice, son épocas distintas, pero la comparación del Beto Acosta del siglo XXI. ¿Cómo te toma ese impacto en la gente? Es algo extraordinario porque ver a los chicos con la camiseta número 9 o con mi apellido atrás o con el nombre de ellos y la 9 y generarles eso a los chicos es un orgullo. Porque uno mira un poco hacia atrás y cuando fue chico también se ponía las camisetas de sus ídolos. Yo en este caso de muchos jugadores que los veía y quería ser como ellos y hoy me está pasando eso a mí. La verdad que me enorgullece, me pone feliz y bueno, y trato también de dentro de la cancha transmitir un poco eso hacia la gente. Y volviendo un poquito al tema de la celebración, ¿qué pasa por tu mente? Porque vemos el plano de la celebración, es muy bonito porque primero sales corriendo muy eufórico, después como que te detienes un poco como a pensar, ¿qué pasa por tu cara en esos momentos? Nada, es cuando veo que la pelota ya lo venció al arquero y ya tocó la red, salí corriendo por un lado, digo para este lado no, para el otro, y en mi cabeza empezó a pensar de alegría, de felicidad, de decir, no lo puedo creer que algo como que si fuera que estuvo escrito que iba a ser así. Sí, yo sentía un poco eso. Porque no se dio antes, no se dio contra otro equipo, no sé por qué, porque siempre al gol lo busco, lo busqué. Como siempre dije, no me importa con qué equipo sea, yo quiero marcar, quiero hacer goles. Y no sé, me venía dando en los últimos dos o tres partidos y se dio contra la U, algo increíble. Así que cuando salto y me detengo con todos mis compañeros, me recuerdo como si fuera ahora que se me puso todo el cuerpo con piel de gallina. Y ahora como salgo de acá, dije, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué hago ahora? Y nada, solamente agradecer y saludar a la gente que era lo que más querían que llegue a este momento. Sí, tremendo. Y en ese sentido, y tomando un poco las palabras, ayer estuvimos conversando con Branco, en conferencia de prensa, le preguntamos también acerca del récord. Él decía que tú te preparabas para ser un goleador, que tenías la ambición de siempre del partido que viene, te exige a ti, te exige al grupo. ¿Cómo se llega un poco a ser este goleador, a ser este emblema de Católica? ¿Cómo se prepara eso? No solo acá en Católica, sino que desde toda tu carrera. Bueno, eso es un poco el trabajo. Yo creo que cada uno prepara su trabajo y lo quiere hacer de la mejor manera. Siempre quiere ir progresando, mejorando. Y eso nos pasa a nosotros los deportistas. Creo que siempre queremos más. Entonces, en mi caso, desde el momento que llegué a Católica, quise hacer goles y quise salir campeón porque era lo que pretendía el club, que venían dos años seguidos saliendo campeones. Y era algo importante para el club conseguir el tercer campeonato. Y nos propusimos eso y se logró. Y a base de eso vinieron varios goles. Entonces, ya de ahí me pude quedar dos años más, que eso fue lo más importante. Y ahí empezaron estas locuras de decir, bueno, tengo que seguir mejorando, tengo que seguir aportándole al club con tantos goles por año y tener objetivos personales, como tantos grupales, pero los objetivos personales eran ser el goleador del siguiente año. Y pasar ese año y ser el goleador del siguiente año y proponerse eso. Claro. Y eso, poniéndolo en la balanza también, de que en los momentos hubo ofertas, digamos, de fútbol extranjero, de fútbol competitivo. ¿Qué te hace tomar la decisión de quedarte con eso y seguir, en vez de emigrar de fútbol? Sí, bueno, cuando llegaron esas posibilidades, yo creo que habían pasado dos o tres posibilidades muy fuertes que tuve. Entonces, pasaron, habían pasado dos años o tres en el club y ya tenían una cantidad importante. Entonces, la decisión fue quedarse, pero por muchas razones, porque, a ver, yo entro al club y a mi familia la acogieron de la mejor manera. Hoy viene, es increíble porque en ese momento era Olivia y mi señora y entramos al club y todos te saludan, te abrazan, te dicen cómo estás, todos se preocupan. Al día de hoy Donato entra y va a la cancha y todos lo abrazan y le dan su lugar. Y eso es un poco católica, no solamente a mí, sino a todos mis compañeros. Vienen los hijos de Alfonso, los hijos de todos, y todos tienen su lugar en el club. Entonces, eso se genera, como se dice en el fútbol, una muy linda familia. Y es difícil de conseguirlo igual. Entonces, eso hizo un poco que las decisiones sean mucho más fáciles y decir, no, la verdad que yo quiero seguir perteneciendo a esta institución tan linda. Y lo segundo fue que, bueno, si me quedo, me quedo por cumplir una meta que es ser goleador histórico del club. Y la última era preguntarte un poco por tus compañeros más jóvenes. Se dio que en tu primer gol y en el simple 19 te habilitó a un jugador de casa. En el primero César Munder ahí en Valparaíso y el otro día Gonzalo. ¿Cómo llevas la relación con los jugadores jóvenes? ¿Y cómo es la relación también para potenciar que también puedan ser, digamos, un Fernando San Pedro en el futuro? Bueno, y con los jóvenes de acá, de la casa, me llevo muy bien. Tanto con jóvenes como los grandes, como el cuerpo técnico, como con todos, con el que abre la puerta. Me llevo, la verdad que, por eso te digo, que las decisiones para quedarse fueron muy fáciles porque es muy lindo el club. Pero después con los jóvenes del club en el día de trabajo, la verdad que soy muy exigente. Le exijo mucho. Necesito esa exigencia para uno seguir creciendo. Entonces yo no veo otra forma que ellos tengan o que cada uno tengamos que nos esté exigiendo, que nos pongamos metas personales, que se propongan lo que quieren lograr, lo que quieren ser. Entonces siempre transmitimos eso a los más jóvenes. Muchas gracias, Fernando.